Y tenia un pinche p*** Oye, 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 que tal si cambiamos de tema y al rato comemos unas partidas de TheForded No mames wey, TheForded Vente a la b***a wey Esa madre ya pasó de más, hace como pinches 10 años wey Quien juega, puro pinche p***o pobre que no cansa para comprar una nueva consola No wey, los de ahorita hacen por nada wey, wey, hasta bailecitos tiene ira No voy a ira wey Ok, ahora mis ya O wey, el de Ahora mis ya Y si me miran al otro wey Esos son bailes de moda wey, tantas p***jadas de TheForded Oye wey, mande Tengo que hacer una pregunta muy importante Es que TheForded ya pasó de moda y esta muerto Mira, como amigo te lo digo Quiero hacer una vez contigo pero no quiero que te duela Y mi opinión es que No tengo ni puta idea de lo que estas hablando la verdad Please por fin, viene una persona sensata que me pueda ayudar en mi duda A ver A ver el cine Ok, te voy a hacer solo esta pregunta A ver, suéltela Suéltela Venga, cálmate, cálmate ¿Crees que TheForded ya pasó de moda y esta muerto? ¿Crees? No sé Crees 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 Niño Crees Bueno, creo que mis amables y considerados amigos tienen la razón. Dead for Dead está muerto. Aunque Dead for Dead efectivamente está más muerto que tus esperanzas con ella, pero a pesar de que la comunidad de Dead for Dead no está creciendo o crece muy poquito, muy poquito, muy, así muy poquito, casi nada, hagamos de cuenta que la comunidad está igual de estancada que mi canal. Pero a pesar de todo eso, sigue habiendo mucha gente que sigue activa y jugando y haciendo memes y todo ese tipo de cosas. Y uno de los lugares donde la gente más juega a Dead for Dead es en una PC o en Xbox. Y a pesar de que la comunidad de Dead for Dead está agonizando, así casi muerta, es una comunidad que aún no se ha despegado de este plano astral. En gran parte es una comunidad bastante agradable y divertida. Y aunque ya hayas pasado Dead for Dead como 100 veces, siempre en las partidas sucede algo diferente. Muchas veces te encuentras con gente muy, pero que muy divertida. Y en muchas de las partidas vivirás momentos tan divertidos como tú tratando de entrar a la vida de ella. Y pues obviamente es un juego pasado de moda. Porque no es como que los niños estén hablando de Dead for Dead en su día a día. Los niños hablan de puro Fortnite y videos perturbadores de Facebook. Y todas esas cosas de los chavos de ahora. Bueno, así que ya lo dije. Dead for Dead no está muerto realmente. Sigue con vida, pero ya es como un viejito enfermito que le echa muchas ganas a la vida. Y creo que seguirá así mucho, mucho tiempo. Y antes de ir con los saludos, voy a ir con un saludo muy especial para una persona muy especial. Porque es especial y este es un saludo especial. Así que vamos con el saludo especial. Así que un saludo, Wendolain. Una de las mujeres más hermosas de este planeta. Y también una persona que es muy adorable, agradable y que quiero muchísimo. Y que aparte se ha vuelto en una persona sumamente importante en mi vida. Así que un saludito muy especial para ella. Un abrazo y un beso. Y también antes de irme, me gustaría que vayan al canal de Desi Nieto. Una compañera que acabo de descubrir que es youtuber. Así que me gustaría que fueran y la apoyaran. Tiene un excelente contenido. Muy divertido, la verdad. Y estoy siendo muy honesto. Es muy divertido. Así que vayan a suscribirse. Y es que también voy a saludar a los tres mejores comentarios que dejen en su último video. Así que vayan a comentar. Y sí, no ha subido video como en ocho meses. Pero ella prometió que subirá video este viernes. Así que vayan a suscribirse para que no se lo pierdan. Un saludo a Fabio Curizu. Creo que así se dice. Un saludo a Diego Ortega con un clásico comentario. Y por último, un saludo a Yeti Song. Que no me hagan mucho caso, pero creo que es alguien que me sigue en el grupo de Discord. Pero no estoy seguro. Y bueno, ahora sí no me queda nada más que decir más que adiós. Así que, adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!